¿Sus cabellos se encuentran profundamente secos y maltratados y no saben cómo repararlos? Pues el aguacate va a ser nuestro mejor aliado para volver a lucir un cabello hidratado, sano y hermoso. Y es que en su composición nutricional se encuentran muchísimos ácidos grasos esenciales, aceites, minerales y vitaminas que son capaces de nutrir las fibras capilares desde el interior, regenerarlas y fortalecerlas. Los tratamientos capilares a base de aguacate son ideales para sanar aquellos cabellos que están muy deshidratados, resecos y débiles, así como aquellos a los que les cuesta muchísimo crecer porque se parten con facilidad. También previene la caída del cabello de forma natural y evita su envejecimiento prematuro. Yo compré un par de aguacates que tenían un aspecto buenísimo por fuera, pero la verdad es que por dentro no, así que como no quiero comerlos los voy a usar para esta mascarilla. Tendremos que batir el aguacate, si es necesario añadan un poco de agua hasta tener una consistencia de crema. Y luego le agregaremos dos cucharadas de aceite de olivas. El aceite de oliva actúa como hidratante natural frente al cabello dañado y quebradizo. Le aporta nutrientes que necesita y lucha contra la sequedad y la falta de brillo. Además estimula el crecimiento del cabello y repara las puntas abiertas. Por último necesitaremos de una cucharada de miel de abeja. La miel nutre, hidrata y fortalece las raíces del cabello haciéndolo más resistente al quiebre y a la caída, cualidades que también benefician al crecimiento capilar. Modo de uso Vamos a aplicar esta mascarilla antes de lavar el cabello desde las raíces hasta los medios y los largos, cubriendo todo el cabello. Vamos a dejarla actuar por una hora y lavaremos después nuestro cabello a continuación. Con esta mascarilla tendrán toda la hidratación que sus cabellos necesitan y lo pueden hacer una vez por semana. Espero que lo prueben. Y en el jueguito del día de hoy, ¿cómo le quedó mejor el cabello a ella? ¿ondulado o lacio? Quiero saber sus opiniones. Déjenme saber y las estaré leyendo. Hasta pronto y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!